Ampolletas de cine latino. Ampolletas de cine latino, un poquito del cine latinoamericano para el mundo. Emilio Fernández Romo, mejor conocido como el indio, nació en el Mineral de Londo, municipio de Juárez, Coahuila, el 26 de marzo de 1904. De su vida se sabe poco, pero contaba de sí mismo que peleó en la revolución, que enseñó a bailar al actor Rodolfo Valentino y que posó desnudo para el escultor que hizo la estatuilla del Oscar. El cine llegó en su vida como consecuencia y lo convirtió en uno de los más célebres directores del cine mexicano. El indio Fernández se involucró en el quehacer cinematográfico a finales de los años 20. Durante su estancia en Hollywood, sus participaciones como extra en la meca del cine lo llevaron a relacionarse con varios de los mexicanos que trabajaban en aquella ciudad, muchos de los cuales volverían a México unos años después para integrarse a la naciente industria del cine nacional. Fernández acumuló fama y presencia alrededor de 1934, año en que participó como actor en Corazón Bandolero de 1934 y en Janitzio del mismo año, filme que representó su primer papel estelar. Alternando su carrera de actor con la de guionista, Fernández consiguió darse a conocer en el naciente mundo cinematográfico mexicano de los primeros años del cine sonoro. Para 1936 ya había escrito el guión de La isla de la pasión, película que señalaría su debut como director, realizada gracias al apoyo de Juan F. Azcárate. Con esta película, el indio obtuvo un éxito modesto pero suficiente para cimentar su carrera como realizador. Dos años más tarde, Fernández se haría famoso con éxitos consecutivos como Flor Silvestre de 1943 y María Candelaria del mismo año. Durante los siguientes cinco años, el indio construyó un México cinematográfico de nubes, magueyes, haciendas y claroscuros que se convirtió en la imagen de este país en el resto del mundo. Emilio el indio Fernández murió el 6 de agosto de 1986 luego de haber participado en 56 filmes a lo largo de su prolífica carrera. Mi nombre es Héctor Trejo y le dejo mi correo electrónico para cualquier comentario, duda o sugerencia, trejohector arroba gmail punto com.